Lapidario resultado para sus pretensiones de evitar descender a la segunda división tuvo Deportes Puerto Montt en su encuentro disputado este lunes con Barnechea en el estadio Chinkihue, el que finalmente perdieron los Albiverdes por 3 goles contra 0. En ese contexto se agitaron los ánimos, por lo que algunas personas del público que se encontraba en las graderías comenzaron a insultar al arquero Mauricio Viana, quien no jugó el encuentro por estar suspendido. Tras esta situación, el arquero titular de Deportes Puerto Montt fue detenido por carabineros en el estadio Chinkihue debido a una presunta agresión propinada hacia un hincha adulto mayor. Al término del partido entre Deportes Puerto Montt y Loa Nechea, existió un descontento de parte de los hincha en el sector de la tribuna general. En ese lugar también estaba viendo el partido como público un jugador del equipo suspendido. Esto causó un desorden, en donde resultaron tres personas lesionadas, con lesión de carácter leve. Ante esto, y con la agresión tanto de testigos, de las mismas víctimas y alguna evidencia presentada por las agresiones de video del lugar, se detuvo a los cuatro involucrados. Se le dio cuenta al Ministerio Público de esta situación, quien dispuso pasar a control de detención al jugador de fútbol profesional y también ha percibido al artículo 26 el resto de los involucrados en los hechos. En el juzgado de garantía de Puerto Montt, se realizó este martes la audiencia de control de detención del arquero de Deportes Puerto Montt, Mauricio Viana, quien había quedado detenido en el cuartel de la Quinta Comisaría de Carabineros a la espera de este trámite judicial. Durante la audiencia, el magistrado determinó dejar al arquero con las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima. A la salida del juzgado de garantía, Mauricio Viana y su abogado, Rodrigo Tejos, señalaron que no niegan la agresión, pero indican que fue en defensa. Mauricio, ¿podemos conversar un poquito por el paso? No, 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 prefiero que no. Prefiero que no, que salga todo a la luz después cuando corresponda, para que no se encarguen los medios de seguir tirando lo que no ha sucedido. Ya, pero ¿tú crees que no te voy a decir nada más? No te voy a decir nada más porque están especulando nomás. Pero hay medios que salieron diciendo que tú eras víctima. Eso es lo que escucharon ayer, señor. Y los testigos también lo refieren. ¿Qué testigo dice eso? Ustedes escucharon un audio, el utilero también señala de que Mauricio nunca ha agredido a ninguna persona. Lo que trató fue defenderse. Pero la víctima tiene un golpe fuerte. Nosotros no lo legamos, nosotros no negamos eso. Abogado Abrego Rebaín, presentante del adulto mayor agredido, aseguró que de acuerdo a los testigos se da cuenta de la agresión hacia su representado, quien según indican recibió un golpe gratuito por parte del arquero de Deportes Puerto Montt. Claro, en este caso el arquero señaló ser la víctima en estos hechos, pero el magistrado la verdad que resolvió con los antecedentes que tenía y objetivos. Los antecedentes objetivos son que mi representado se indica a él como su agresor y hay testigos que habrían visto lo mismo y sus declaraciones constan en la carpeta. Entonces eso es un poco incuestionable. Es efectivo que hay personas que agredieron al arquero, pero no fue mi representado y finalmente él recibió un golpe gratuito por parte del imputado en este caso. Las evidencias son principalmente testigos, entonces no registra audiovisuales. Hay que pedir los registros audiovisuales. Por su parte Alfonso Castillo, el adulto mayor agredido, también entregó su versión de los hechos. Senté en la tribuna, sexto tribuna, arriba de donde están los suplentes. El señor Dianna estuvo en el segundo tiempo, no pude hablar mucho, lo único que recibí de parte del señor Dianna un golpe, un puño cerrado, y me lo dirigió, y me dio la cara. Eso no. ¿Qué pienso es continuamente? ¿Asistente al estadio o al panel? Voy todos los días. Soy desde el año creación del Deporto Mono 85, fui dirigente de la escuela de fútbol, mis hijos participaron, todos los dirigentes me conocen, y yo creo que es algo que un jugador me pregunta. ¿Qué estaba haciendo el señor Dianna en tribuna? ¿Qué estaba haciendo? El veía que estaba en el excesivo del público. Era retirarse. Para eso estaba el Salón VIP, donde estaban todos los que nos estaban convocados al plantel. Esa es mi pregunta. ¿Usted qué piensa ser un hincha de siempre de Porto Mono que haya pasado esto? Eso fue la excesencia. Viendo que el club estaba bajando. El problema de dirigentes y el problema del club. Un jugador no puede ir al medio siendo el capitán del club, del equipo. Y él empezó desde arriba hacia abajo a Intercampeón. ¿Usted vio estas agresiones por parte de hinchas? Yo vi que... No, no lo vi agresiones. No, nada más declaraciones. Porque tenemos que declararlo en fiscalía. Médicamente, ¿cómo está usted? Muy mal. Estoy con... Me hicieron un escáner en clínica de Porto Mono. En tanto, Víctor Caños, comentarista deportivo, tengo un reposo 72 horas. Gran parte de lo sucedido, a su juicio, es culpa de los dirigentes. Quienes, según indicó, tienen al club en una situación que calificó de lamentable a las puertas del descenso. Muy lamentable, pero también hay un factor que hay que exculpar a Viana. A él no le permitieron entrar al Salón Bip porque los dirigentes estaban celebrando, no sé qué, con cóctel, con los salmoneros. Estaban celebrando e incluso cerraron las puertas para la prensa. Solamente ellos y no dejaron entrar a ningún jugador. Y ellos tuvieron que ir al sector de gradería, a tribuna, donde estaban expuestos a la furia del hincha cuando se perdía 3 a 0. Y eso provocó el ataque de un hincha a Viana. Viana se defendió. Que ninguna de las dos situaciones son válidas. Las dos, cuando hay agresión de por medio, es muy lamentable. Además, había muchos niños chicos ayer. Imagínense esos niños que van primero a ir al estadio. Con esto no tienen ganas de volver nunca más. El susto, el miedo. Terrible lo que sucedió en el Chinquibue, lo deportivo. Ante consultas realizadas por nuestro medio frente a lo sucedido en el estadio Chinquibue, la gente se mostró preocupada por la situación del club y condena este tipo de agresiones. Sí, hola. Soy Kevin Bustamante. Y la verdad es que, como decía bien, lo que pasó con los hincha de Deportes Puerto Montt, ensucia un poco lo que es el fútbol, lo lindo del deporte. Y como toda la familia acá en Puerto Montt se van a reunir al estadio, pasarla bien. Entonces, algo súper penca y ojalá no se vuelva a repetir, en verdad. Así que eso, como que aún llamaba que vayan las familias al estadio, que la pasen bien. Y que esto, de hecho, ojalá no ocurran nuevamente. Mal me parece porque eso no corresponde menos en el deporte. Porque te imaginas, bueno, que así como está la situación hoy en día en Chile, todos son violentos, nadie respeta a nadie, los derechos de las personas, no los respetan prácticamente. ¿Y esto se da en el fútbol también? Por supuesto que se da en el fútbol, más que nada. Y eso que ellos son profesionales, no son amaternos. Entonces, más todavía, más lamentable. Acudimos a relaciones públicas del club de deporte Puerto Montt, donde señalaron que mediante un comunicado oficial, los dirigentes se referirán acerca de este tema, lo que al término de esta edición, aún no había ocurrido.